Decía que en Oviedo se respira el ambiente cultural. Una ciudad que tiene desde hace 400 años universidad. Y puedo decir que todos los poros de las piedras de Oviedo están impregnadas del espíritu universitario. Hoy es fácil tener un campus universitario. Puede que haya cientos, Gustavo, y tú lo sabrás mejor que yo, en España. ¿Verdad? Pero hace 400 años tener una universidad era un privilegio del que podían encontrar muy pocas ciudades en España. Entre ellas, Oviedo. Y Oviedo ha formado a decenas y decenas de miles de personas. Se ha impartido cultura y desde las humanidades a las ciencias. Oviedo ha dado lo mejor de sus hijos a España y a Europa. Ese espíritu universitario hace que Oviedo sea una ciudad diferente. Una ciudad pública. Y nosotros, a lo que aspiramos en el 2016, es a la capitalidad cultural. Hay otra cuestión que quiero llamar la atención también del Soberio. Y son nuestras infraestructuras. Hoy tener un auditorio es fácil. Tenerlo con el contenido y la programación musical que tiene Oviedo, en absoluto, en absoluto, es fácil. Puedo decir que, proporcionalmente al número de habitantes que tiene Oviedo, no sé si hay alguna cibar en España que pueda exhibir una programación musical como la de Oviedo. Por aquí han pasado los mejores y se irán pasando. Y estos son los cimientos para hacer este programa, este proyecto, bueno, ilusionante y realista, porque tienen en qué apoyarse. Tenemos un teatro Campo Amor, desde el año 1892. Hay pocas ciudades que tengan un teatro de esta categoría. Y hay poquísimas, ya no digo en España, sino en el mundo, que tengan un teatro de esta categoría dedicado a la límica. Esto es grande. Tenemos la temporada de ópera más antigua de España, después de la de Barcelona, este pedicero. Vamos por la 63 edición de la temporada de Londres. Eso ya es una tradición que, salvo Barcelona, nadie puede seguir. Tenemos una temporada de Zazuela, que es la más importante de España. Y voy a dejar a un lado el Teatro Nacional de la Zazuela, porque para eso está también. Pero como programación de Zazuela, evidentemente, no hay ninguna otra ciudad que nos pueda igualar. En cuanto, bueno, hay un Teatro Filarmónica más modesto, pero que es propiedad nuestra rehabilitada, y que está en permanente actividad cultural. En cuanto a formaciones musicales, parece increíble que una ciudad de 225.000 habitantes sea sede de dos orquestas sinfónicas. La OSPA, orquesta magnífica, y nuestro obiezo Pilar Monía, más joven, que ha cumplido 10 años, que es muy poco tiempo para una orquesta. Pero su calidad ya ha sido reconocida internacionalmente. Algunos de los que estáis aquí habéis visto cómo ha puesto de pie durante media hora al Teatro de los Campos Elíseos de París, por ejemplo. Tenemos otras dos orquestas jóvenes, y tenemos otras formaciones musicales que no voy a decir que sean menores, porque no lo son, porque una banda de gaitas que toca en el acto universalmente reconocido de entrega de los premios príncipes de las tuyas en el Teatro de la Comunidad, pues no es una formación menor, y está permanente trabajando porque nos la piden de todos los lados. Una banda de música, una banda joven también. Quiere decir que Oviedo es una ciudad musical, Oviedo es música, y la música es cultura. y por eso estoy muy convencido de que este proyecto va a tener la suerte que se merece. He hablado de austeridad y vuelvo a hablar de austeridad. Creo que la austeridad es una sensibilidad que hay que expresar en un momento difícil, como los que estamos viviendo. Y la sensibilidad es cultural. No se puede ir con un proyecto inviable e inalcanzable. Creo que hemos presentado el proyecto más económico, quizá, no se sabe todavía, de las 16 ciudades, 17, 16, que concurren a este concurso. Es importantísimo. ¿Por qué no podemos presentar un proyecto económico austero? Señores, porque tenemos que apoyarnos. Eso está claro. No vale decir, miren, nosotros no tenemos orquesta, pero vamos a hacer una de pegole. Nosotros no tenemos teatro, pero vamos a hacerlo si conseguimos el título. Nosotros no tenemos, nosotros no tenemos. Es como si nosotros nos presentamos ahora al campeonato del mundo de sede de piramismo. Dice, hombre, no tienen ustedes en balsa, no tienen lagos, no tienen nada. Dice, no, pero tenemos una intención de hacerlos y no se ve usted que bien van a quedar. Ya, esto no es así. Entonces, creo que vamos muy bien orientados. Creo en la neutralidad y en la imparcialidad del jurado a pesar de que algunos miembros han sido elegidos por el gobierno de España. Digo esto porque el gobierno de España ha tenido el desliz de expresar su favoritismo o casi casi decirnos quién va a ser con nombres y apellidos la ciudad ganadora de este concurso. Creo que ha sido simplemente un exceso de locuacidad y que el jurado pues va a actuar con la imparcialidad que se necesita. Y no sé qué más quería decirles. Quiero agradecer evidentemente antes de hablar de estos señores que veo que van recuperando. Antes, hace unos días los miraba y yo decía si los habría que poner a tratamiento por lo menos de equipar porque ya uso ella trabajando en zonas rojas pasados de revoluciones y no me extraña. En cuatro meses esto ha sido un milagroso. Quiero agradecer todas las colaboraciones y todos los apoyos que ha habido innumerables por miles cientos de asociaciones miles de personas en esto que se llama dito lo robótico moderno antes ¿cómo es? ¿Más alto? ¿Con redes sociales? ¿Con redes sociales? ¿En inglés? Oye pues que vamos muy por delante de todas las demás pilares.